Me encanta que venga, entonces el casamiento va a ser peinada a Paula por Lizzie Tagliani, ¿ok? Y reemplazada también porque ahora voy a leer un taquito a esta, te la derrompo un hueso Y la semana que viene te bailo con pelo Ahí está bueno porque lo truco, si él no puede, lo levanto yo Tienes que venir ahí bailando, un día tenés que bailar Lizzie acá, un día tenés que bailar Te dejas a Santiago del Moro Ah, pero le vamos a preguntar a Santi que te dé Yo también una carta, documento Ah, como a Galdi, la vamos a... Como a Galdi, como a Galdi Pero es muy malo bailando Lizzie y Magaldi Ah, no importa, yo soy muy malo jugando a los perros, pero al fútbol Vamos a hacer una buena dupla, bueno, perfecto, tenemos peluquera, bueno Señales, 23 puntos entonces, bueno, bien Sí, ahí, bueno, gracias